Viene al centro, salta izquierdo, lo superó, cuando no quita la plata Bosini, vuelve a tomar por la punta izquierda, atacando apresosamente, viene al centro de Rivero, segundo palo, cabellera izquierda, ¡Gol! ¡Gol! De Liverpool, izquierdo, que puede que estar por derecha, que sea campeón del intermedio Liverpool, faltan 7 minutos, salto a izquierdo, poco exigido en el juego aéreo en su área, pero tremendo, furibundo, capacitado, el área contraria cabeció muy cerca del vertical derecho, pasó a ganar Liverpool, ante los 39, un cabezazo que de pronto vale un campeonato, izquierdo lo festeja, izquierdo reza, levanta sus brazos, se abraza con los compañeros, en el brazo derecho extendido, cierra los puños, se lo dedica a su hinchada, que ha repletado la tribuna, Dulio, Jacinto, Varela, Buillo, con gol de izquierdo, cuando falta poco, ahora falta en 6, pasó a ganar Liverpool, un gol que puede ser de campeonato, sí, de campeonato, colgálo izquierdo, colgálo. Y se afila, y tiene razón la cuchilla, un gol merecido, que lo consigue luego, que los méritos estaban del helado del equipo de Jorge Bava, en el segundo tiempo dominó el partido, creó las chances de gol, entre el palo, Dufour, y la impericia en algún caso de los delanteros, con negre azules, se habían perdido lo que habían buscado, este gol, que llega por la cancha de arriba, Pereira la baja, izquierdo la define, gana a Liverpool, es merecido, acaricia el título, el negro de la cuchilla. ¡Hábitat! Hacemos la vida más fácil. Y cuando estamos a 6 minutos, 10 segundos, pasó la hora, al grito, al grosado de Liverpool, no más, ha ganado Liverpool el campeonato intermedio, por aquella conquista muy cercana al final del partido de izquierdo, a los 36 minutos, arco, que da espalda sobre el sector Jorge Bava, de lo que sería la colón del Estadio Centenario. Una final que en lo técnico, en lo táctico, pero fundamentalmente en lo técnico, no deja absolutamente nada. Se podrá rescatar algún aspecto individual, pero colectivo, absolutamente nada. Defensor terminó los últimos minutos, los 10, y los 6 descuentos, y 16 minutos, jugó con 10, por la expulsión de Nicolás Rodríguez, a recibir segunda tarjeta, María, y Liverpool, que no se tiró atrás. Y Liverpool quiso un par de cambios medio raros. Había cuenta que dominaba el partido, incluso que sacó a Luciano Rodríguez, cuando un gol no es diferencia, y se puede empatar, y se puede ir a la largue, igualmente se la jugó. El técnico Bava, logrando a Liverpool, en mi concepto, el mejor equipo del campeonato. Colectivamente, el mejor equipo del campeonato, incluso con la salida. Yo sé que para el defensor de Balboa, fue importante en cuanto a la salida. Pero la verdad, que la ausencia de Martirena, un hueco grande, enorme, que dejó el equipo liberpulense. Y a pesar de ello, Liverpool se alza con la victoria, con este gol del Corpulentum, metedor. Realmente un hombre con enjundia, como Juan Izquierdo, que en el arco respeto de la cabecera Jorge Barrio, que sería de Colombia, decretó, cerca del final del partido, el único gol. Y con ese gol, se va la Copa rumbo a Böder. Y con ese gol, a riesgo de equivocarme. Para mí, se hace justicia. Se hace justicia. El defensor peleó en función de sus posibilidades. Un golpe nocau, la expulsión de Nicolás Rodríguez. Y en un partido discreto, igualmente Liverpool, tuvo figura. Señala, por ejemplo, Luciano Rodríguez, golpeado reiteradamente, más allá de alguna exageración de Luciano, el desarrollo del primer tiempo. Y también complicó bastante en la completaria. Los cambios de Liverpool, a pesar de ser algo conservadores, en los últimos cinco, fueron mucho más productivos, pragmáticos, utilitarios, que los cambios que hizo Defensor Sporting. Ha ganado bien el campeonato intermedio, el equipo ligeruense, salud para Liverpool, aplauso también para Defensor, y el impulso para que siga creciendo en el campeonato clausura. La final merecía mayor técnica. Pero la final tuvo la interesa, el coraje y el empuje de todos los actores. Metamos lonjas y lonjas con la marcha Liverpool. Los negros de la cuchilla campeones. Y los festejerán, como corresponde. Dale seguro Barra. Carlos Barraquian, tenemos campeona. Barraquian para 12. Barraquian para todo el país. Seguro, como allá a los 80 años, ofreciendo el repuesto, seguro. Porque en el fútbol también impera la lógica. El equipo que juega mejor, gana. El equipo que hizo mejor las cosas, se lleva la victoria. El equipo que fue más colectivo, más corporativo, este elenco levanta el trofeo por segunda vez en su historia del Torre Intermedio. En esta temporada ya había ganado la Supercopa. Este elenco presidido por Jasuli Palma, que se ha consustanciado y se ha acostumbrado a levantar trofeos. Que sigue mirando hacia arriba, tratando de cosechar ese gran título que todavía está en el debe, que es la conquista de la Copa Uruguaya. Pero va sembrando y va creciendo futbolísticamente este elenco de Jorge Bava. Que dominó completamente, sobre todo, el segundo tiempo. Que fue más profundo que exigió a Dufur. Que el palo le dijo que no. Que la definición estuvo cerca de Bentancur. Que no trazamudio, exigiendo al portero del equipo violeta. Copando la mitad de la cancha. Y sobre todo, haciendo la diferencia con el talento individual incontrolable de Luciano Rodríguez. La gran figura de esta definición del torneo intermedio. No pudo en toda la tarde el defensor con él. En el primer tiempo muchas veces lo frenó con faltas. Por ejemplo, Freitas mereció ser expulsado. Y el árbitro no exhibió la tarjeta roja. Y tampoco lo llamó Antonio García en el bar. En el segundo tiempo forzó la tarjeta amarilla del ojito de Rodríguez. Y después la expulsión gambeteó, picó, fue punzante. Y por la cancha de arriba encontró el premio el equipo de Jorge Bava. Que reitero, es sencillo, no hay que darle mucha vuelta. La técnica faltó, sobró de emoción. Pero reitero, el equipo que fue más ofensivo, que dominó el partido. Que fue más equipo. Se queda merecidamente con el título. El negre azul de la cuchilla festeja nuevamente el torneo intermedio. El defensor fue de más a menos y se quedó sin recursos. Liverpool ganó y ganó muy bien la final en el Parque Viera.